Música Arrimense en alvenero, ahora que de agua rebosa Si quieren llenen sus bulens, hoy que está buena la cosa Hay veces que el río se seca, hay veces que se desborda Música No todo el tiempo hay corriente, se calman los aguaceros Cuando hay bolsas muy repletas, se les hace un agujero Que tu alegría no dependa, del oro ni del dinero Música Mujeres y buenos tragos Manjares pa' disfrutarlos, amigos pa' compartirles Mi amistad y mis centavos Si se me acaba la viaje, luego nos emparejamos Música Puro Elementos de Curiacán pa' ni usted Y aquí vamos compadre, puro JTG Music Música Yo desprecio cualquier cheque, por más números que tenga Traicionar para ganarlo, yo no acepto esa estrategia Prefiero llamarme perro, que traicionar mi conciencia Música Yo no cultivo la envidia, mi tierra no da esos frutos Si se me arrima la plaga, no más me cambio de surco Con mi jumate y venero, el agua fresca disfruto Música Estos versos que yo canto, no son de ni un personaje Se lo adjudica a quien quiera Y a quien le ajuste el guarache Tengo porque sigo vivo Y porque tengo amistades Música 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 Música